¡Ay! ¡Mi mamá tenía razón! Hermanito, no sabías que a mí me da mucho miedo coger por este parque. Hermanita, ¿cómo así? ¿Por qué? Hermanito, es que en este parque hoy sí pasan cosas muy extrañas. Hermanita, ¿qué cosas malas van a pasar si este es un parque normal? Hermanito, lo que pasa es que dicen que por aquí aparece un hombre que tiene la nariz más grande que Pinocho. Hermanita, ¿cómo es que va a tener la nariz más grande que Pinocho? Y además, Pinocho no existe. Hermanito, Pinocho no existe, pero este hombre con la nariz muy grande sí existe. Ven, que te lo voy a mostrar. Hermanito, mira, ese hombre que está allá es que dicen que tiene la nariz más grande que Pinocho. Hermanita, ese hombre se parece muy normal. ¿Vamos a verlo de frente? ¿Qué? ¿Vas a verlo tú solo? Porque ese hombre de frente me da mucho miedo. Ay, no seas miedosa. Además, yo voy solo. Bueno, señor, señor, ¿por qué tiene la nariz tapada con las manos? Niño, lo que pasa es que debo mantenerla así para que no se me estire. Señor, ¿es verdad que usted tiene la nariz más grande que Pinocho? Sí, niño, es verdad. Te la voy a mostrar. ¡Ay! Mi mamá tenía razón. Este hombre tenía una nariz más grande. Y tú, ¿conoces a alguien que tenga la nariz más grande que Pinocho? Déjame saber tu opinión. ¡Ay! ¡Ay!